Ni un día en Tailandia y ya hemos venido a probar hamburguesas. Somos incorregibles, de verdad. Vamos a probar la mejor hamburguesa de Tailandia. Vamos a ir a un sitio donde las hacen muy grandes y otro sitio donde están muy especializados. De hecho, el dueño es americano, lo acabamos de conocer. Hemos pedido las burgers y solo viendo la cocina y la pinta que tienen, yo creo que aquí nos vamos a comer una muy buena hamburguesa y no me lo esperaba, ¿eh? Así que nada, sin más dilación, empecemos. Hemos venido a una guarida secreta y nos van a enseñar la habitación donde vive esta chica tan baja aquí. Se despierte aquí todos los días, por cierto. No se puede subir con zapatillas aquí rescanso y con cuidado. Cuidado que hay un gato. Tiene aquí abajo su negocio, aquí su camita montada. Gracias por nos mostrar tu habitación. ¿Estás de aquí? No. ¿De dónde estás? De Alemania. De Alemania. Sí. Viene de Alemania y está aquí solo un año. Entonces se ha montado aquí el garito con estas vistas. Pero no, muy guay, la verdad. Esto es impresionante. Es una playa virgen por ahí. Quedar prácticamente todo en un entorno natural aquí, evidentemente. Esto es una zona como muy aislada del centro neurálgico de Tailandia donde viene todo el turismo. De hecho, es el contraste, es lo opuesto al vídeo que visteis ayer. Que si no lo has visto, pues lo puedes ver. Visitando el McDonald's de Bangkok. Porque llegamos a las 2 y media de la mañana y poco más había por ahí. Y es totalmente lo contrapuesto. O sea, es Magaluf versus la selva amazónica. Y muy guay esta caseta, la verdad. Para tomar algo y eso. Así que nada. Nos acabamos la cervecilla esta, Leo. No sé si está irlandesa. Lager beer. Bueno, no sé si está irlandesa o qué, pero me la han servido aquí. Así que un brindis por vosotros. Esto es otra playa. Cero turistadas, cero movidas. Todo pureza. Mirad ese árbol. Lleado en medio de la arena. Parece coño, o sea, parece una tontería. Pero cuando he puesto el primer pie, me he mareado. O sea, he puesto el primer pie y he dicho... Sí, sí, da un poco de cosa. Da cosa, ¿eh? Al principio, o sea, luego ya te acostumbras. Pero al principio, tío, de hecho... ¡Eh, cabrón, cabrón! Estaba comentando antes que cuando fui a República Dominicana, al final acabas en una especie de resort burbuja donde solo te mezclas con más gente de tu país, te pegas la fiesta y ya está. No tienes entorno natural. Seguro que República Dominicana también en los alrededores es como la hostia. Pero claro, yo conocí Punta Cana, una esquina de un hotel y una playa que había al lado y ya está. Pero claro, vienes aquí, te hacen un buen tour por Tailandia, ves todo esto y dices, ¡guau! Lo que me he quedado por conocer de aquí. Lo que pasa es eso, que es todo grande. Que hay como muchas Tailandias en distintas zonas. Así que nada, vamos a desconectar un poco aquí. De hecho, yo me acabo de echar una siesta muy rica en una hamaca y nos vamos a comer un poco de hamburguesas. Que he visto sitios, o sea, tienen muy buena pinta, ¿eh? De burgers. Yo no venía con la idea, la verdad, de hacer ninguna ruta de burgers ni nada, aunque hayáis visto rutas en otros sitios. Era como decían, Tailandia, tío, ¿qué sitios va a haber? Bueno, pues aquí, que ni siquiera es Bangkok, hay un sitio de burgers que tienen muy buena pinta, ¿eh? Que se nota que tienen culturilla de burger. Ya veremos luego cómo están, pero pinta bien la cosa. Chicos, estamos en Aonang. Hemos empezado este viaje en un McDonald's. Luego nos hemos ido a la comida tailandesa. Ya nos vamos a un híbrido, a una hamburguesa tailandesa. Y además, probablemente, la más bestia que te puedes comer. Es increíble la de cantos de este estilo que se escuchan durante todo el día. Ayer Charlie y yo intentamos pegar ojo a las 4 de la mañana y de repente, estos mismos rezos, un pavo a las 4 de la mañana. No sabemos quién ni dónde, pero increíble, tío. A decir verdad, a mí me ha ayudado a dormirme, es bastante relajante. Venimos a Burger Bank, donde tienen unas hamburguesas de torre. O sea, de gran envergadura. Y vamos a probarlas porque se ven que es carne, en plan, una barbaridad de hamburguesa. Y de hecho, luego hay otro sitio que tiene bastante buena pinta, que no me acuerdo... Burger Daddy, si no me equivoco. Y vamos a hacer una mini rutilla de hamburguesas, esta que es un poco bestia. Y la otra que parece que tienen bastante culturilla de hamburguesas. Rollo... Parece que tienen buen producto, lo trabajan bien y demás. Así que nada, una hamburguesa un poco bestia, ¿no? A nivel visual. Y otra un poquito más de a ver qué nivel de hamburguesas tienen en Tailandia. Y catamos un poco los dos mundos y vemos qué tal. Así que vamos dentro, empezando por aquí. A ver, es que me jode, tío, porque como que me gusta probar cosas parecidas a las que ya hay en España, pero al estilo, ¿sabes? Por ejemplo, unas hamburguesas como las de Handel o las de Soul, pero al estilo de Thailand, ¿sabes? Con otros sabores, otras vainas, pero nada. Es una cuestión de que el producto aquí... En hamburguesas igual no está tan evolucionado. Pero lo he dicho, vamos a ver aquí qué burger grande nos ofrecen y a ver si en el otro sitio hay un poquillo de nivel. Triple burger y locura burger, o sea, directamente. Qué barbaridad. Además tiene como pollo marinado, pollo frito, carne, bacon, queso... Aquí solo lechuga y cebolla, aquí otra de pollo frito. Son como diferentes rebozados de frito, ¿no? Igual esto es hasta un San Jacobo o algo así, este pollo frito. No sé ni lo que lleva, lo cual es guay, ¿no? Porque a veces mola dejarse llevar un poco. Y aquí tenemos... Mira, vamos hilando con los vídeos para que todo tenga una coherencia narrativa, ¿no? Empezamos con el McDonald's, luego con comida tailandesa y ahora estamos haciendo un híbrido, ¿no? Unas hamburguesas tailandesas y, de hecho, esta pizza es la sopa que hemos probado en el sitio de comida tailandesa, que es el vídeo justo anterior, pero en formato pizza. De hecho, aquí veis las gambas y probablemente el resto de ingredientes que dan sabor al caldo. Así que nada. De hecho, tengo curiosidad por primero ir a por la pizzilla. Aunque es un poquito auxiliar el entrante, pero un bocadillo ahí simpático. Es la sopa, ¿no? Huele a la sopa. De verdad que no os vais a creer lo que sabe a la sopa. Estoy flipando con lo que sabe a la sopa, ¿eh? ¡Mmm! ¡Guau, cómo pica, maricón! ¡Guau! Está mejor que la sopa, ¿eh? A mí me gusta más el formato pizza que el formato sopa. Más ahora que estamos en verano. ¡Guau! Vamos ahora por esto que, honestamente, no sé cómo meterle mano. Vamos primero a por esta, que igual se puede aplastar. Vale. Me acuerdo cuando empecé en redes, que me daba mucho por las hamburguesas gigantes. Y luego ya las tenía deslocalizadas, ¿sabes? Claro, me cansé porque dije, tío, una hamburguesa gigante. O sea, la puedes partir, en plan, como que prefiero comerme más, pero que sean manejables, ¿no? Pero es que es verdad que es divertido, tío. Cuando la tienes en las manos, como que sientes la adrenalina de morder un monstruo. ¡Oh! Pero a mí esto no me cabe, ¿eh? Lo puedes probar. Está muy rica. Mira lo que baja el tamaño. Mira, de aquí, aquí ha bajado, ¿eh? Bueno, esto ya sí que... Estaba haciendo hasta ventosa. ¿Qué coño hago, tío? Estoy jodidísimo. Abre, abre, abre. Y ahora he añadido la superficie de mucho. Necesito hacer esto. Está buena, ¿no? Para sorpresa de nadie, mejor el pollo frito que la ternera. El pollo siempre es mejor. Esto es pescado. No, exactamente. ¿Eh? ¿Cuál le ha pescado? Merlucilla. Pescado con pollo. Mar y montaña. Esto es merluza y ahí está el muslo de pollo marinado. Pues está buena, ¿eh? Bueno, ¿te la puedo quitar un segundo? ¿Cómo? Tiene más lechuguita, más verde. A mí me gusta más esta que la otra. Una combinación de sabores. Voy a mantener este bocado aquí para poder probarlo toda la vez. Está curiosa, ¿eh? ¿Quieres dar alguna salsa? Me renda mucho el pollo. ¿La rosilla esa, ¿y qué es? Esto yo creo que no es ketchup. Esto es ketchup. Chili dulce. Chili dulce. Ah, saco. Oh, my God. Chili dulce, mejor aliado posible. ¿Es una burger grande? Sí. ¿Impresiona la vista? Sí. ¿Hacía tiempo que no me comía una y es divertido? Sí. Ahora bien, probablemente el sitio al que vayamos ahora sea mejor de calidad. Por lo menos la pinta. Yo creo que apunta a más maneras. Y evidentemente no vas a encontrar una burger como en España. Si quieres venir a Tailandia, come en el sitio del anterior vídeo. Eso, desde luego. Pero bueno, si te apetece una hamburguesa, la verdad es que está para echarte la gochada con tus amigos y... Mejor que un Burger King. Muy bien. Vamos a terminarnos en la medida de lo posible este bicharraco. Vale, ¿y un ranking? Número 3, la primera hamburguesa. Número 2, la pizza. Número 1, esta. Es que yo igual supero la pizza a la hamburguesa. Es que la pizza es muy top. Vuelve a probarla, eh. ¿Qué pasa? A mí una cosa que me jode reconocer. Lo tengo que decir. No puedo ir siempre de tal. Marta me lo dice. Mi pareja me lo reconoce. Sergio, es que muchas veces quieres dar una impresión y no es así. Y lo tengo que decir abiertamente. Sé que es un sabor muy tailandés, muy spicy y tal. Sabores que a priori yo diría, me mola, nena. Me mola ese rollo. Creo que no es mi flow, tío. O sea, yo he probado la sopa y sé que está buena. Sé que son sabores tailandeses, pero... La hamburguesa es que es trabí. En mi paladar caben otras cosas. Que de eso esta Burger ni siquiera entraría en un top 100 si probase... Claro, claro. Un 1500 si te probase. Pero es una Burger con bacon, su lechuga, su queso, su... Pero me entra más, ¿sabes? Me entra más patinando. No, se entiende, se entiende. En cambio, la sopa es un sabor tan nuevo para mí que... Vale, pero sopa o pizza. Sopa o pizza. Pizza. 100%. Pero aún así la pongo por delante de la otra Burger. Pero esta con el pollito frito y tal. Ah, esta es increíble. Me fascina más. ¿Tiene algo de pescado? ¿Un lobo de pescado? Ah, sí, un filete. Sería merluz o algo así. Ese rollo. Vamos a ir a la siguiente. Esto va a ser una mini ruta de Burger. Esto vamos a probar varias como se ha hecho otras veces que normalmente en París. Somos a cinco. En Tokio creo que también visitamos otras cinco. Aquí, el sitio da para lo que da. Hay dos sitios de burgers así con más o menos buena pinta. Y este era un poco más impresionante por el tema del tamaño y tal. Pero al que vamos ahora, pues yo creo que eso. Trabajan mejor el producto o eso parece por las fotos y tal. Parece que tienen más culturilla friki de burger, ¿no? Eso me ha transmitido Google Imágenes. Nos terminamos el pizza ramen y vamos para ahí a ver qué tal las otras burgers. Y las comparamos un poco y tenéis contrastes. No os lo vais a creer, pero entre la hamburguesería que habéis visto y esta, hemos ido a un mercado gastronómico que hay por aquí cerca. Y hemos probado todo tipo de cosas. Lo que pasa es que eso ya no cabía en este vlog hamburguesero porque el vídeo va de hamburguesas. Eso voy a subir un TikTok probando. Ya os anticipo que hemos probado una pizza japonesa. Era un palo hecho a la brasa, de arroz de sushi envuelto, con bacon, pollo, en fin, bueno, muchos sabores. Medusa, experiencia curiosa. Ida a verlo en el vídeo que probablemente para cuando ya esté este vídeo subido estará al TikTok también. Y ha sido una experiencia curiosa. De hecho, le hemos dado a probar a gente que me ha conocido por allí por el mercado y bueno. Y luego unos mochis. Muy ricos, ¿eh? Muy ricos, tío. Y además, en España estamos acostumbrados a comer el mochi en postre y es el mochi helado. Pero aquí el mochi atemperado, con la crema por dentro, es brutal. O sea, es el mochi que yo querría comer en España. Y luego unos huevos también que iban rellenos, que era lo que pensaba que sería algo bastante goloso junto con el mochi. Pero la masa era un poco floja y el relleno... El relleno no se habían esforzado mucho en perder pasta ahí. Así que nada, que sepáis que después del monstruo de hamburguesa y esto, ha habido eso. Pero aún así, tengo ganas de comerme una buena hamburguesa porque de verdad aquí hay auténticas joyas, ¿eh? Todo pinta muy bien. Vale, hemos tenido el honor de conocer al dueño. La verdad es que se le ve un friki de las hamburguesas. O sea, ya solo hablando con él se le notan tablas. Así que pinta muy bien la cosa. Además, pinta bien para las pizzas porque este sitio es de pizza y de hamburguesa, de ambas. Hemos pedido unos garlic knots, que supongo que será como el típico pan de ajo así, como si fueran los bolitas, ¿no? Bolitas de pan de ajo. Hemos pedido la Oklahoma clásica y la Royal Wheat Cheese, que básicamente es una hamburguesa clásica con lechuga, tomate y cebolla, carne, queso y la típica salsa burger. Las pizzas aquí tienen un tabloide tremendo. Hemos pedido la Ronnie Ronnie Pepperoni porque siempre que he pedido en algún sitio americano, de inspiración americana, la de Pepperoni, es increíble. O sea, igual no tanto en los italianos, pero en los americanos, brutal. Y luego tienen para los batidos. Me pregunta por el moldi especial, dice que el de este mes es Kit Kat. Y le he dicho, ¿lo puedes mezclar con sal de caramel? Y me ha dicho, sí. Y me ha puesto tonto y he dicho, y que no le diga que le meta también peanut butter, ¿eh? De hecho me arrepiento, la verdad, se lo he dicho. Relaja, relaja. Pero bueno, bueno, vamos a relajarnos. Yo creo que ya hemos pedido bastante para hoy. Hemos comido muchísimo. La verdad es que me va a Charly en tu primer día. Este tío va a tener un atasco gástrico que ni mañana va a comer. No pienso probar una burger. Este chaval va a comer lo que yo diría porque además tiene que crecer. Es que tiene que crecer. Mira la medusa, mamá. Ha ido todo aquí, ¿eh? No veáis mi vídeo de TikTok probando la medusa, de verdad. Es peligroso. Qué asco, bro. No levanto cabeza esta. Por cierto, hemos dormido y tres horas. Nos vamos a costar más tarde de lo que deberíamos. O sea, yo hoy tenía pensado que el día iba a acabar tipo a las siete de la tarde. Yo también, bro. También te digo, llevo un nivel de actividad cerebral que no sé si me iría a la cama. O sea, igual comería a techo un par de horas, ¿eh? Es que ahora en España son las cinco de la tarde. Da igual, pero estamos reventados. A mí igual me cuesta, ¿eh? Eso sí, no me he tomado ningún café desde esta mañana. Bien, bien. Pero me he dormido en el avión, me he dormido en una vaca. Pero que mañana nos vamos a levantar a las cinco de la mañana para ver el amanecer, ¿sabes? Bueno, en el garito que, o sea, lo habéis visto en el vídeo anterior, cuando probamos la comida típica tailandesa, en el garito que os he enseñado, bueno, quizá en el vídeo anterior o en el inicio de este también un poco, había una hamaca y con la brisa de la playa al lado, se ha quedado sopa. De hecho, os dejo alguna foto por aquí. Con la cerveza aquí. Os dejo alguna foto por aquí quedándome sopa tras haberme bebido dos birras, la verdad. Es que el mejor precama de la historia, ¿eh? O sea, dos cervecitas te dejan seco, tío, media horita. Tinta muy bien, la verdad. Tengo muchas ganas. No tengo hambre, pero tengo pasión gastronómica. Me apetece meterme esto en el cuerpo. Buniar o fries. Salsa búfalo, mostaza miel, salsa marinera. Vale, tenemos por aquí unos garlic knots. Básicamente son bolitas de pan, de ajo, queso y nos lo han pedido con esta salsa marinera. Esta la hemos pedido como extra a nosotros, pues no sé, va a mojar patatas, burger. Honestamente tiene pintón, ¿eh? Tiene pintón, la verdad. Charlie, probalo, va. Tengo cero ganas de probarlo, pero lo probaremos por el espectáculo. ¿Puedo probar eso? No. Joder, mamá. Está un poco caliente, ¿no? Una brutalidad. Me encanta el ajo, la verdad. Es una brutalidad con el pan de ajo, esto es una barbaridad. Vamos a probarlo con salsa marinera. ¿La salsa es esa? ¿Ole de tomatito o qué? Tomatito y ajo. Me queda súper bien. Probablemente la pizza, pero de hecho, quema bastante, ¿no? Si esperamos un poquito más. Obviamente hay que esperar. Lo he pedido de Kit Kat y de sal de caramelo. Es una brutalidad, ¿eh? Tiene el pan de burger de posavasos. Tenemos por aquí la Oklahoma y la Royal. Parece que va a predominar bastante el sabor de la carne. Bastante buena técnica, ¿eh? Es más... Chicos, no es coño. Este pan de ajo a veces en la sencillez está la magia. Probablemente sea lo mejor que hemos probado desde que estamos aquí. Está muy bueno. Es que es una barbaridad. O sea, es muy sencillo, pero está muy bien ejecutado. Es pan, ajo, queso y grasa. O sea, mantequilla, tío. Mantequilla. Una mantequilla. Vamos a ver si las burgers les arrebatan esa posición. ¿Y con esta salsa de tomatito? Lo corté como el orto. ¿Dónde está nuestro error? I love burgers so fucking much. Tiene buena pinta, se te ve en la cara, bro. Te delatan los ojos, la mirada no camiento. Objetivamente hablando, este sitio es una barbaridad. Está para chuparse los dedos, ¿eh? Es eso, sabe a carne. Y el mix del batido de KitKat con el salto de caramel es una barbaridad. Lo he probado. ¿Lo he probado? Este hombre, en el colegio, empezaba siempre las comidas, si vamos a Marva, nos daban de comer. Siempre empezaba por el postre. Y luego ya se comía el segundo, el primero, eso ya le daba igual. Pero lo primero, el postre, sea fruta, sea helado. No, sobre todo si la fruta. Igual si el helado no comía es lo primero. Pero era por llevar la contraria, ¿no? Para llamar la atención. Me encanta ir a encontrar los establecidos, brother. ¿Lo ves con el negro del rebaño? Tú no me conoces a mí. Vale, no sé si es el siguiente burger o le metemos a la pizza. No, no, no. Lo justo sería otra burger. Es lo justo y necesario. Vale, vale. Recordemos la Oklahoma Style. Es un estilo de hamburguesa que lleva la cebollita esmasiada con la carne de manera terriblemente épica. Conserva muy bien el calor este tipo de hamburguesa, ¿eh? No sé si por la cebolla o algo así. La temperatura, pero esta hamburguesa a veces la he dejado 20 minutos, la he cortado y sigue tirando humo por en medio, tío. Estoy mante. Pues si se cae algo, que caiga el batido, ¿no? Así ya está increíble, pero bueno. Ya que hemos venido a jugar, salsa búfalo. Nada que pedir más, ¿eh? Mostaza y miel. Salsones, ¿eh? Y mostaza y miel. Es el mejor sitio del mundo. Está muy top esto también, lo has probado. Voy a coger el pan de ajo, lo voy a echar por encima de la pizza. Voy a mojarlo todo en salsa de miel y me voy a hacer una paza a medio de la mesa. Y te voy a echar eso por encima, ¿sabes? Bueno, espacio estomacal cero. Cero es cero. Pero es que acaban de sacar un brownie. Pero mira lo que tiene delante el hombre. Cortesía de la casa. Es una pieza de chocolate perfecta. ¿Cuál estáis, Leon? Mmm, fumadón. Puro chocolate. Es que me lo comería con el pan de ajo. Yo no me masturbaría, de verdad, ¿eh? No, es que... Hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. No, lo del pan de ajo. Pan de ajo and brownie. Vas a decir que está bueno. Vas a decir que está bueno. Tres, dos, uno... Está beautiful. Vamos a probar la pizza y ya toca, ¿no? Después de probar batido, brownie, pan de ajo, dos burgers. Mamá, ayúdame. Dale, Charlie, que te ibas a comer. Tiro ganas, tiro ganas. Por el espectáculo, ¿eh, gente? Like ya. Marinar sauce. Le va a pegar. Mmm. Está buena la pizza también. Voy a hablar con la verdad. Pero aún así, voy a hablar con la verdad. Las bonietto fries las voy a dejar aparte, pero el pan de ajo sí que lo voy a valorar. Y voy a decir, número cuatro pizza, número tres, la Oklahoma Style, número dos, la Royal, número uno, el pan de ajo. Voy a poner el pan de ajo número uno y me la pela, pero, o sea, me la pela. Y lo volvería a hacer. Sí, no es una burger, pero es que el pan de ajo está de los mejores que he probado. O sea, es que está perfecto. Es la guarrada que se me va a repetir hasta mañana a las tres del mediodía. Y bueno, mención honorífica para el batido de... Es del mes de KitKat, así que a no ser que vengáis a Tailandia en este mes de julio, que queda un día, pues nada, no podréis probarlo. Ya, ¿no? Me encanta lo cortado para que haga estas cosas.